Nuevamente para hablar del poder, la economía y las organizaciones sociales, especialmente las organizaciones sociales. ¿Cuál es el concepto de organizaciones sociales? Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. El ser humano no vive aislado, es eminentemente social y a su vez se ve obligado a cooperar entre sí formando organizaciones. Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Es un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Las organizaciones como sistemas sociales dentro de la sociedad moderna se caracterizan porque casi todo el proceso productivo se realiza por medio de organizaciones. La mayor parte del tiempo del hombre moderno la pasa en organizaciones, ya que de ellas dependen para suplir con sus necesidades por medio de un salario, de una remuneración económica. Recuerden que la palabra salario viene de la antigua Roma, cuando intercambiaban trabajo o productos por sal, que en ese momento era el producto más preciado y más costoso de todos. ¿Cómo surgen las organizaciones sociales? Existen desde el momento en que el ser humano empezó a vivir dentro de la sociedad. A pesar de que este en un término muy de moda y actual, las organizaciones sociales pueden tomar muchas formas. Así, y todo a lo largo del tiempo, el hombre siempre ha estado organizado socialmente, por el principio de que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Una de las características con las que debe contar una organización social es contar con un grupo de individuos que compartan los mismos intereses, que tengan valores similares y formas de actuar ante determinadas soluciones. Los movimientos y organizaciones. La importancia en la medida en que se han generado cambios sociales. Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgieron históricamente como consecuencias de distintas crisis sociales y presentaron distintas orientaciones ideológicas, tanto revolucionarias como reaccionarias y todos los estadios intermedios hasta los marginados, a veces identificados con un campo político más o menos concreto y en otras ocasiones en formas de intertasistas y multipartidistas. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surgen movimientos sociales como los nacionalistas, que se convierten en movimientos políticos también. Bien, movimiento social fue el de la ilustración y el iluminismo, que también fueron movimientos académicos, los movimientos de los derechos humanos, los movimientos por los derechos civiles de los afrodescendientes en América, los movimientos de derechos humanos en Colombia, los movimientos sindicales. El concepto de estructura social está asociado con los roles, las posiciones sociales, la estructuración de las relaciones sociales, las categorías, las aglomeraciones, los grupos, las relaciones sociales primarias y secundarias, la evolución social en sociedades simples y sociedades más complejas. La estructura social contemporáneas, el grado de publicidad, las relaciones públicas. En la Universidad de Valladolid se hizo este estudio sobre organizaciones sociales. ¿Qué es la enculturización o enculturación? Es el aprendizaje de la cultura y de los contenidos, símbolos, prácticas, normas y actitudes de la cultura correspondiente. Es el proceso por el cual la generación más antigua transmite sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a una generación más joven. Va asociado al proceso de socialización de los niños. En el proceso de apropiación cultural, el receptor de la cultura es el sujeto, recibe estas pautas y las decodifica. Por lo tanto, la cultura recibida puede ser modificada. La modificación de estas pautas puede relacionarse con el abismo generacional y factores socioeconómicos, políticos y coyunturales. La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Incluye las costumbres, las prácticas, los códigos, las normas, las reglas, las maneras de ser, el idioma, la música, la cultura, la ciencia. Las fuerzas dominantes y resistencias manifestadas según los tipos de organizaciones sociales. Aquí tenemos a las empresas, a las instituciones y a las asociaciones. En las empresas, las fuerzas son el capital. Las resistencias son el sabotaje y la detención de tareas. En la organización de instituciones, las fuerzas son los profesionales. Las resistencias, los aislamientos, la desobediencia a las sanciones. En las organizaciones, las asociaciones, las fuerzas, las burócratas. Y las resistencias, definitivamente vivir a costa de los demás. El conflicto social y el cambio social. Los conflictos sociales tienen unos enfoques teóricos y funcionalistas. Son útiles en la medida que evidencia los problemas que afectan a un sistema y posibilita el tratamiento para garantizar la estabilidad social. La apreciación positiva del conflicto fundamenta la construcción de instrumentos y métodos para la prevención y resolución de conflictos, sobre todo para ir construyendo sociedades más pacíficas, más tolerantes. La presencia del conflicto es en un tal sentido una manifestación del funcionamiento del mecanismo equilibrador de la sociedad. El maestro Stanislavski decía que no había que tener una sociedad sin conflictos, sino más bien una sociedad con buenos conflictos. Ejemplos de organizaciones sociales. El movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, el movimiento Ocupa y el movimiento Antiglibalización, los movimientos antipropuestas económicas represivas. Tipos de clasificación, hay proactivos, reactivos, revolucionarios y reformistas. Los proactivos son los encargados de la transformación de las relaciones humanas, por ejemplo, el ecologismo, el feminismo, el movimiento hippie que se genera durante la Guerra Fría. Los reactivos, la resistencia en nombre de la nación, la etnia, la localidad, son fundamentalistas. Por ejemplo, todo lo que es la xenofobia, la homofobia, toda la misoginia, todo el antisemitismo que se dio durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania con todo el movimiento nazi. Los revolucionarios son la estrategia de enfrentamiento y construcción de nuevos espacios de poder. Son cambios que se dan desde afuera. Y los reformistas son la estrategia de institucionalización y de cooperación con las instituciones establecidas. Muchísimas gracias.